Os voy a confesar una cosita. Me dice, oye, Florent, un día que estás en Europa, en el Parlamento Europeo, háblanos de las candidaturas de Unidad Popular que hay en Europa. Pero, compañeros y compañeras, no tenemos que mirar a Europa. Europa nos tiene que mirar a nosotros y a nosotros ahora mismo. Porque quien hace historia en Europa, ahora somos nosotras y nosotros. Con Manuela en Madrid, con Ada en Barcelona, con Carmen en Bilbao, con Churio en la Perulla, en Las Palmas, en Salamanca, en Córdoba, somos nosotras y nosotros el corazón de Europa. Porque de verdad, somos gente indignada, porque no podemos más. Trama Kurtel, tarjetas Black, privatización de la sanidad, privatización del medio ambiente, privatización del aire que estamos respirando. Autopistas sin coche, sonará. Aeropuertos sin aviones. Y también, aves, sin pasajeros. Este es el modelo que nos han dejado. Este es el modelo que no queremos ver nunca jamás. Y por eso está la Madrid. Por eso están todos los compañeros y compañeras que se dejan la piel para esto. Porque les queremos fuera. Pero al mismo momento queremos otra cosa. Les queremos fuera, pero con sentido común. Les queremos fuera, pero con otra política. Porque somos gente que hacemos política para la gente. Y esto es lo más importante. Y eso es lo que ven desde Europa. Porque somos gente que vivimos en los barrios. No somos gente que vivimos de Salamanca, trabajando en otros barrios a Vallecas para hablar con la gente. No. Somos gente de los barrios populares, hablando con la gente del barrio. Y haciendo política para la gente del barrio. Por la gente, para la gente y para el planeta. Y aquí sí podemos mirar a Europa. Eso sí que es verdad. Porque podemos aprender muchísimo de esta revolución silenciosa que ya se está dando en muchísimos municipios. Porque lo que nos toca ahora mismo es poner en marcha una transición. Una transición ecológica. Una transición democrática. Una transición justa de nuestros pueblos. Porque necesitamos construir y hacer política como si hubiera un mañana. Ya se acabó de hacer políticas desarrollistas. Aquí estamos para hacer políticas para vosotras. Para nosotros. Para nuestros hijos. Para nuestros nietos. Tenemos que responder a la vez a la emergencia social y a la emergencia ecológica. Y de esto podemos aprender muchísimo de Europa. Friburgo. 200.000 habitantes. Ahí están haciendo ecobarrios. Participando la gente. Ellos deciden qué energía quieren. Cómo la quieren tener. Y cómo se va a hacer. En Friburgo hay más energía solar que en España. En Friburgo, en Alemania. Y aquí estamos con el sol. Lo podemos utilizar. Bruselas. Todos los niños pueden comer ecológico todos los días. Lusanguel. En el norte de Francia. Ahí transición ecológica integral. ¿Por qué? Porque son gente con ideas muy caras. Y que saben que el nuevo sentido común es un sentido que respeta a la vez las personas y el planeta. Y esto es el programa que tenemos en todas las candidaturas de confluencia. En Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Vitoria, en Córdoba. Y con este programa vamos a cambiar las cosas. Vamos a ganar. Porque no nos vamos a contentar solamente con estar con la papeleta. Queremos gobernar. Lo queremos hacer bien. Y queremos hacerlo por la gente y para la gente. Entonces ahora os pregunto. ¿Listas para ganar? ¡Sí! ¿Listas para ganar? ¡Sí! ¡Ahora Madrid! ¡Vamos a hacerlo! ¡Venga!